Puro carriles de la zona, la mera reata del azar Y el control de la zona, la transporte de la zona, la transporte de la zona Este caballo es mi trofeo? Le pego, 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 le pego. ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váganse nomás que se ve el caballo! ¡Vamos! ¡Toma fotos rápido! ¡Vamos! ¡Mil toma! Evento grabado por Puro Carriles de la Zona. La mera reata del azar.